Y bueno, cumplir nuestras responsabilidades como empresa y como persona no es tan diferente. Queremos, por favor, que compartas tus opiniones de lo que estás viviendo el día de hoy y, por favor, lo puedes hacer en Facebook y Twitter con el hashtag Profit2018. Y bueno, seguro que a todos ustedes les interesa estar preparados para el futuro. Y nuestra siguiente ponencia es Epro Empresa. Vamos a ver cómo las empresas y los colaboradores de las mismas pueden crear procesos mucho más eficientes a través de la innovación y con las nuevas herramientas tecnológicas que hoy tenemos a nuestra disposición. Recibamos con un fuerte aplauso a Ana Victoria García con su mensaje de impulso a los emprendedores. Corre video. Ana Victoria García, fundadora de Victoria 147, la primera plataforma en capacitación, empoderamiento y aceleración enfocada en impulsar mujeres emprendedoras y promover la equidad de género. Forma parte del Consejo Editorial de Huffington Post México, donde además tiene una columna mensual. Participó como asesora e impulsora de negocios en México del programa Shark Tank México de Sony Pictures, nombrada por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Con ustedes, Ana Victoria García, conferencista, tallerista e impulsora de emprendimiento en México. Con su ponencia, tecnología e innovación, estar preparados para el futuro. La gente está preguntando lo que está sucediendo con el mundo. Todo está cambiando. La humanidad, una especie de concepto natural, es realmente va a cambiar. Nuestros cuerpos serán tan high-tech, no podemos realmente distinguir entre lo que es natural y lo que es artificial. Dentro de nuestras propias heads es el más complejo arregimiento de materia de conocimiento del universo conocido. La humanidad, una especie de concepto natural, es un concepto natural. ¿Podemos preguntarte a nosotros, ¿podemos ser superhumans? Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Voy por el clicker. La vida es 10% lo que te pasa y el 90% el cómo reaccionas a ello. Y en este mundo que está moviéndose tan rápido y cambiando constantemente, a veces pensamos que no podemos hacer la diferencia, cuando es todo lo contrario. No sé si han dado cuenta, en las carreteras, la gente tiende a seguir y tiende a formarse donde ya hay un coche. Independientemente de que vean una fila que está libre, con la flechita verde y que todo podría parecer que puedes formarte ahí. No te atreves porque dices, por algo nadie se ha formado. Y esperas a que alguien tome la iniciativa para tú seguirlo. Lo mismo pasa con las oportunidades. Las oportunidades no son de quien las detecta necesariamente. Son de quien se arriesga a tomarlas y hacer algo con ellas. Entonces, el mundo está cambiando. Tenemos que asegurarnos de cambiar con él. Y el factor más importante que está impulsando el cambio es la tecnología. Podemos ver una línea del tiempo de todos los avances tecnológicos que hemos tenido desde el invento de la rueda. Y en los años 60 se descubrió la ley Moore. Morgan Moore, el cofundador de Intel, dice, y seguramente conocen, que en un microprocesador cada dos años se duplica el número de transistores que caben en él. La traducción es, cada dos años la tecnología duplica su capacidad. Es por eso que cuando van y compran un celular, llegan a su casa y ya se devaluó. Porque ya está saliendo el nuevo. Igual con las computadoras, igual con las cámaras. La tecnología está avanzando demasiado rápido. Y en el celular que hoy compraste de este tamaño, en dos años ya va a caber el doble de la capacidad y el potencial que tiene. Va a ser más rápido. Va a tener muchas más aplicaciones. Entonces, claramente, el mundo se va a ir convirtiendo y duplicando también sus cambios cada dos años. ¿Y qué pasa con la tecnología que hace probable lo improbable? Yo me acuerdo cuando llegó el internet a mi casa, había tres reglas. Mis papás me dijeron, uno, no hables con extraños. Dos, no des tu información personal a nadie. Y tres, nunca, nunca, nunca metas la tarjeta de papá. Y todos los días rompo esas reglas hoy. Porque te subes al coche de un extraño, que sabe tu nombre, que sabe tus datos, que tiene tu información para cobrar. Es Uber. O llegas y te quedas a dormir en casa de un extraño. No sean mal pensados. Estoy hablando de Airbnb. Que también sabe tus datos y que también te cobra a partir de tu tarjeta. Entonces, claramente las reglas están cambiando todo el tiempo. En el 2030, el 85% de las profesiones como hoy las conocemos, van a ser completamente distintas. Yo tengo 34 años, estudié marketing. No estudié marketing digital. Y fue hace nada. Porque Facebook en ese entonces, que acababa casi de surgir, era un uso personal el que le dabas, no de publicidad. Entonces, ¿qué profesiones van a existir en 12 años? Todavía no las conocemos. La revista Fortune 500, que es esta revista que hace un listado anual de las 500 empresas más importantes del mundo, dice que en 10 años, todo su listado de 500 empresas va a ser reemplazado por empresas que hoy se están creando en un garage. Para el 2029, se va a ir agregando un año adicional a la esperanza de vida promedio. Imagínense, vamos a llegar a vivir 100 años en breve. Ya estamos viviendo eso, 120, 130 años. Entonces, ¿qué vamos a tener que inventar para que estas personas que vivan más años se entretengan, se curen, visiten, viajen? Hay muchas posibilidades. Y la inteligencia artificial que va de la mano de estos avances tecnológicos va a sustituir y va a reemplazar muchas de las actividades que hacemos hoy. Entonces, hay una proyección. Alguien del equipo de Google dice que posiblemente, eventualmente, va a haber un sueldo que te pague el gobierno porque las actividades que haces hoy, ya las hace una máquina. A ver, ¿no? Si trabajamos de... Más bien, si nos pagan de a gratis. Veremos si esa proyección se cumple. Entonces, claramente estamos viviendo una época de que lo imposible se está volviendo posible. Hoy ya puedo yo imprimir un órgano humano. Digo, yo no, ¿no? Pero ya un doctor. Ya puedo yo pedirle a mi refri que pida el súper cuando detecte que algo se terminó. Ya puedo hoy reemplazar actividades que hago con un robot como Alexa de Amazon o inclusive con un humanoide. No sé si conocen a Sofía. Ella es el primer humanoide de una nacionalidad. Arabia Saudita le dio una nacionalidad de su país. Entonces, conforme vamos avanzando, claramente la tecnología se democratiza. Llega a masas. Y eso ocasiona que el comportamiento de nuestros consumidores cambie. ¿Quién de aquí escuchó los 15 años de Ruby? Levanten la mano. ¿Quién de aquí asistió a los 15 años de Ruby? ¿No? La bajaron rápido. Para quienes no conocieron los 15 años de Ruby, les cuento un poco. Ruby cumplía 15 años. Y a su papá le pareció una gran idea hacer un video en donde invitaba a la gente a participar a los 15 años de su hija, Ruby. Y lo subió a YouTube. Y sucedió de esas cosas que aún no entendemos que este video, sin publicidad, se convirtió en viral. Tuvo más de 3 millones de reproducciones. Más de un millón y medio de personas dijeron que iban a asistir. Por lo visto, ninguna de aquí. O nos está mintiendo. Marcas se subieron al movimiento. Aerolíneas, cerveceras, bronco fue a tocar. O sea, se convirtió en un episodio que todos nosotros conocimos. Gracias a una herramienta que hoy ya es totalmente democratizada, como es el Internet. Imagínense, cuando todas estas herramientas que hoy las vemos muy novedosas se lleguen a democratizar claramente, el comportamiento y la toma de decisiones de compra va a modificarse. No sé si han visto Black Mirror, que es una serie de Netflix. Para los que no, es una serie que lleva al extremo las proyecciones de lo que podría estar pasando el ser humano gracias a todos estos avances tecnológicos. Y me acuerdo que vi un episodio de esta obsesión de la gente y hacia donde se va la sociedad de calificarnos, de poner estrellitas a productos, a servicios. Pero sobre todo, este episodio se tornaba a calificar personas. Y lo llevaba a un extremo porque la realidad es que ya se volvía una sociedad bien hipócrita porque tenías que estar complaciente y ya que hicieras para que te llevaras una buena calificación. Entonces, no es una serie ya, es una realidad. Hoy en China hay un programa que hoy en día es voluntario, pero para el 2020 va a ser obligatorio. Y que consiste en que todos los ciudadanos se califiquen. Y con base a las estrellas que tienes, puedes acceder o no a vivir en ciertas zonas del país, puedes meter a tus hijos a ciertas escuelas o no, puedes tener acceso a internet rápido o no, y así sucesivamente. Entonces, la opinión pública cada vez va a tener un peso más grande. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Y hay un claro antes y después de los avances tecnológicos. Y hay dos formas de predecir el futuro. La primera es creándolo. Ha habido muchos visionarios y hablan de Julio Verne como un innovador, visionario, futurista, porque en lo que él escribió en su tiempo, claramente no existía y hoy ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo viajes interespaciales, ya estamos viendo viajes en globo, ya estamos viendo videoconferencias. Hoy los Elon Musk del mundo o inclusive ustedes emprendedores, nosotros emprendedores, somos los que estamos moldeando el futuro. Y esa es una forma de predecirlo, haciéndolo. La segunda es escuchar las tendencias. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está moviendo? Y detectarlas a tiempo. Quiero hablar de algunas de ellas. La primera que se detecta fuertemente es la desconfianza en las instituciones. Hoy la gente ya no cree nada de lo que le digas. La publicidad se ha encargado de mentirnos tanto que ya no creemos tanto. Son propuestas, ay no, seguro me está mintiendo, no, a ver, voy a googlear. Y que me lleva a la segunda tendencia que es la realidad es que tenemos demasiado acceso a la información. Hoy la gente está mucho más informada. Hoy la gente, además de que no te cree, ya tiene conocimiento, no nada más del país global. La globalización ha hecho que nos volvamos mucho más ciudadanos del mundo. La personalización al máximo. El otro día leía que una tienda de pinturas tiene más de 200 tonos de blanco. O sea, pasando del blanco perla al blanco panda. Porque la gente exige personalización. Yo quiero un producto único y quiero que se adapte a lo que yo quiero. Y a lo que yo soy. Hay una obsesión por la... No, seguro ustedes lo viven. Te mandan un mail a las dos y a las cuatro estás con llamada a WhatsApp de Ya viste mi mail, ya viste mi mail. Entonces, güey, también cómo, ¿no? O sea, tranquilízate. La gente quiere que le respondas rápido. Las redes sociales también, ¿no? O sea, todo es un fuego ahí muy, muy intenso. Hay una sensación de yo-yo. La gente se ha vuelto muy individualista, muy egocéntrica. Ya todos queremos ser influencers, ya todos somos bloggers, ya todos somos generados de contenido. Y todo quiero que se base en lo que yo estoy haciendo, las selfies, ¿no? Hay un deseo de tener muchas opciones. Este tema de movilidad también está afectando, sobre todo en estas ciudades. Yo ya no me voy a desplazar demasiado. Si ya no me queda cerca, yo ya no me voy a meter a un centro comercial. Yo compro por internet. Uso la eco-bici. Uso el conduce, que son estas motos nuevas, ¿no? Hay unos scooters también que ni siquiera tienes que encontrarle una estación. La puedes dejar en la calle y alguien más llega, desbloquea con su aplicación y la puede usar y devolver donde sea. Y hay también este Forever Young, ¿no? Como que esta cosa de no quiero envejecer. Entonces, el Botox yo creo que se ha vendido más que nunca. Todas estas suplementos alimenticios. La gente quiere vivir más años y quiere vivir joven muchos más años. Entonces, cuando escuchas lo que está pasando allá afuera y cómo se está comportando el mundo, quieras o no, estés de acuerdo o no, tienes que saber cómo eso afecta a tu negocio como... Y hay empresas que deciden escucharlas y subirse y hacer algo. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Cuatro años atrás, empezamos a preguntar. ¿Qué sería lo que parezca si pudieras ir a una estación, grabar lo que quieras y simplemente ir? ¿Qué si pudieras enviar el más avanzado de la tecnología, la tecnología y la AI en la fábrica de una estación, así que no tienes que esperar en línea? No lines, no checkouts, no registros. Bienvenidos a Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then, put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual car. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkouts. No, seriously. Amazon entendió que la gente está cambiando. Amazon empezó vendiendo libros. Y hoy ya se ha migrado a muchísimos sectores más. Entonces, él entendió que tal vez la gente no va a dejar de comprar en un lugar físico, pero ya no quiere hacer filas. Entonces, ¿cómo desarrolla un modelo adecuado a lo que la gente quiere? Y no necesariamente es tecnología suya. De hecho, usan desarrollos de Watson, de IBM. Entonces, tampoco empiecen a tener esta resistencia al cambio de decir, yo no puedo desarrollar esas tecnologías. No necesariamente tienen que desarrollarlas ustedes. Pueden usarlas las que alguien o otra compañía ya las haya desarrollado. No voy a preguntarles quién de aquí usa Tinder, porque nunca me dicen la verdad. Pero Tinder o Bumble, que es una aplicación en la cual tú puedes encontrar citas, nos muestra el que la gente quiere opciones rápidas y que está dispuesta a conocer gente, algo tan importante como conocer gente a través de una aplicación y no necesita un intermediario. Entonces, el otro día estaba dando una plática en una empresa de seguros y había una resistencia tremenda al cambio, porque era esto de, no, espérate, yo soy su asegurador, a mí no me van a reemplazar. Yo decía, si hoy ya una máquina te opera quirúrgicamente, yo creo que sí puedes comprar seguros por internet, ¿no? Entonces, identifiquemos cuáles son estas resistencias que a veces ponemos o estas barreras que nos llevan a innovar y nos ciegan un poco de lo que está sucediendo allá afuera. ¿Quién de aquí conoce el término de blockchain? O cryptocurrency, criptomonedas. El bitcoin. Levante la mano. ¿Quién tiene bitcoins? Hijo, bajaron la mano todos. El bitcoin es una criptomoneda, es una moneda virtual. Y es un ejemplo, no es la única. Hay ripples, hay ethereums. Y se basa en un sistema que se llama blockchain. El blockchain lo que dice es que va, bueno, descentraliza servidores y lo que hace es que las transacciones las vuelve mucho más transparentes. Entonces, puedes rastrear exactamente de dónde salió y a dónde va el dinero, en este caso. Porque el blockchain eventualmente puede correr en otras industrias y da transparencia a los movimientos y a las transacciones. Entonces, en este caso las criptomonedas que usan el sistema de blockchain están retando al sistema financiero hoy. Y están un poco retando a que los bancos dejen de funcionar como hoy los conocemos y que eventualmente tal vez no haya dinero físico, que el dinero sea virtual. Esto porque, por esta tendencia de buscar en la gente transparencia, buscar la verdad, que no me mientan, que no me roben la corrupción. Entonces, yo no me separaría tanto de investigar qué está pasando con cryptocurrency e invertir, para entenderle. En México hay una plataforma, la única ahorita que es el trader de criptomonedas, se llama Bitso. Les recomiendo igual ahí bajarla y averiguar un poco. Entonces, las empresas están quedándose caducas porque hoy, en este ejemplo, de ver lo que tú me decías que tenía que ver en el horario que tenía que ver cuando yo lo tenía que ver, según tú, estoy migrando a tener lo que quiero cuando lo quiero. Esta es una empresa, se llama Cultura Colectiva, y está hecha por estos tres emprendedores. No sé si la conozcan, más o menos, levante la mano. Un par. Es la plataforma digital, el medio digital mejor evaluado en Latinoamérica. Y le está dando con todo a estas generadoras pasadas de generación de contenido. ¿Qué pasó con Cultura Colectiva? Que entendieron que el usuario y las audiencias querían ver sus contenidos y que querían verlo en distintos momentos y con cierta recurrencia. Entonces, generaron un algoritmo el cual entendía, segmentaba audiencias y entendía lo que querían. Y entonces, ahora el contenido se vuelve, lo generan sistemáticamente de acuerdo a lo que sus patrones de comportamiento le dictan. Esto viene a romper la industria de medios y viene a romper también la industria de entretenimiento. Y aquí, la primera pregunta que les quiero hacer es, váyanse cuestionando durante esta presentación cómo ustedes son parte de este futuro. Cómo ustedes están creándolo o están identificándolo a tiempo para no quedarse rezagados y ser parte de él. Entonces, no sé si les haya generado demasiado estrés o ansiedad. Respiremos todos un segundo para seguir la presentación. Y la segunda parte, quiero contarles un poco de dónde vengo y qué he aprendido, cinco aprendizajes que he tenido en el mundo del emprendedor que espero les pueda servir a ustedes. Entonces, yo justamente identifique una oportunidad en esta analogía de la carretera. Entendí que había un hueco en el mercado hace seis años que era, no había representación de las mujeres en el ámbito. Yo trabajaba en Endeavor. Endeavor es una organización aceleradora de emprendimientos de impacto a nivel global. Y me di cuenta que en el portafolio de México de emprendedores, de 100 emprendedores, solo a tres eran mujeres. Dije, no puede ser la baja representación. Y yo, casuísticamente, en mis equipos los formaba en su mayoría de mujeres o en ocasiones en su totalidad de mujeres. Y entonces, los emprendedores y mentores de Endeavor me decían, ¿cómo es eso de trabajar con pura vieja? ¿Cómo? O sea, ha de ser una cosa rarísima, hormonal rarísima, te ando a llorar un día así, otro también, ¿cómo las controlas? ¿No? Y yo decía, pues la verdad es que trabajo bien con ellas, somos leales, ¿no? Enfocadas al detalle. Pero me llamó la atención, tanto que no había representación, como estos comentarios. Y entonces, me puse a investigar. Y los números estaban ahí. A pesar de que las mujeres somos el 51% de la población, solo representamos el 38% de la población económicamente activa. Y en el mundo del emprendimiento, de los emprendimientos formales, solo el 19% son dirigidos por mujeres. E irónicamente, hoy ya somos mayoría graduándonos a nivel licenciatura mujeres y no estamos llegando a impactar económicamente. Entonces, ahí dije, México se está perdiendo de talento. Quiero hacer algo. Y es ahí donde encontré mi propósito, mi propósito me encontró a mí. Y creé Victoria 147 con la intención de ser una plataforma de reunión, capacitación, empoderamiento y potencialización de mujeres que trabajan. Y se vio mi inicio. Esta es mi sala. Hace seis años, siete años. En donde empecé sin socios, sin inversión, sola, pero con muchas ganas. Y empecé vendiendo aire, porque es lo que vendemos los emprendedores cuando empezamos. Y me acuerdo mi primer pitch con Lisa Carrillo, una diseñadora de modas. Yo le decía, Lisa, es que tienes que estar en Victoria 147. O sea, es una red. Vas a tener este networking con mujeres en tu misma línea de pensamiento. Vas a compartir mejores prácticas. ¿Cuántas emprendedoras tienes? Tú eres la primera. Pero va a haber un chorro. Y no te he contado de los mentores que tengo acá. O sea, socios, directores, dueños de empresas, dispuestos a apoyar. Además, con una expertise increíble. Te van a guiar. ¿Cuántos son hoy? Son 10, pero vas a ver que van a ser también. Yo no sé cómo sobreviví a ese pitch. Pero Lisa aceptó. Fue mi primera emprendedora. Y hemos ido creciendo a tener una red hoy ya de más de 1.200 mujeres emprendedoras que hemos apoyado. Hemos apoyado a más de 3.000 ejecutivas. Abrimos oficina en Monterrey, en Mérida, Ciudad de México. Y seguimos creciendo con la filosofía de impulsar el emprendimiento de la mujer. Claramente no ha sido fácil. Y como ustedes lo saben, los dos primeros años de cualquier empresa son críticos porque quiebran el 80% de las empresas que se crean. Entonces, he aprendido de mis mentores, he aprendido de mis emprendedoras y ahorita empiezo con estos cinco aprendizajes que les quiero dar. El primero es y no ven donde se dejó de hacerlo. ¿Qué pasa? Muchas veces encuentro una resistencia porque dicen no, 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 pero es que yo estoy en una industria tradicional. Eso de la tecnología no aplica tanto acá. Error. Les voy a dar tres ejemplos además de empresas dirigidas por mujeres emprendedoras que rompen ese paradigma. El primero es ¿qué tanto les parece tradicional la industria de los colchones? Yo creo que sí es bastante tradicional. Hasta que se creó Luna que es una empresa que hace colchones que tú te metes en su página y en 24 horas te llega el colchón a tu casa. Y se los digo porque mi colchón es Luna entonces soy clienta de eso. Te llega una caja más o menos de esta altura en donde tú la abres desenvuelves tu colchón que mide más o menos unos 10 centímetros la pones sobre tu base y cinco horas después el colchón toma el tamaño de un colchón convencional y con la firmeza de un colchón convencional. Entonces claramente Luna innovó no nada más en el producto per se sino también en el modelo de negocios porque tiene unidades móviles que hacen mucho más eficiente la entrega. Entonces en menos de 24 horas tú ya tienes tu colchón lo cual si tú vas a una departamental un Liverpool te tardan tres semanas en llegar y además redujo costos porque no tiene un almacenamiento porque tiene estos camiones estas bodegas móviles y la caja además hace que sea mucho más portable y mucho más sencillo de transportar. El segundo ejemplo es Machina. Machina es una empresa fundada por Linda Franco y Linda es diseñadora y dijo yo quiero hacer ropa pero se me hace a veces muy aburrida ¿por qué no le metemos tecnología? Y entonces creó su primer producto era una sudadera que tú interactuabas con los cierres y los botones y creabas música porque tenía circuitos y además tú te ponías la capucha y entonces tenía aquí como unas bocinas y entonces ibas escuchando y eras un DJ caminando. Ese fue su primer producto. Hoy ya está desarrollando productos que te puedes poner un calcetín que tenga ciertos sensores y puedan estar midiendo tu pulso y ciertas métricas de salud. Entonces metió circuitos, metió tecnología en una industria que no estaba innovando tanto. o el tercer ejemplo que es Help Me que es una aplicación en donde tú puedes a partir de un clic concretar un servicio de limpieza doméstica en tu casa. Entonces aún lo más tradicional que puede sonar tu empresa o tu industria puede tener la innovación y puedes darle un salto radical. O también existe el término de innovación marginal que innovación marginal es con algún ligero cambio innovas la forma en la cual entregas tu producto. ¿Cuál es el ejemplo? Nestlé. Nestlé no dejó de vender café. Creó Nespresso que todos conocemos esta cápsula y entrega el café y nosotros público estamos dispuestos a pagar diez veces más por el mismo café. Entonces la innovación marginal puedes cambiar hacer cambios pequeños en tu modelo en tu producto y así tener esta innovación. ¿Quién de aquí come ancas de rana? Les tengo tal vez una mala noticia. ¿Saben cómo se cocinan las ancas de rana? Pues bueno tú metes en una olla a tu ranita ¿no? Viva. Sí está ahí nadando y le vas subiendo poco a poco sin que sea perceptible la temperatura le va subiendo poco a poco. Entonces la rana no se da cuenta y cuando se da cuenta que ya está muy caliente ya es demasiado tarde porque está parcialmente cocinada. Y eso es lo que puede pasar en sus empresas si decidimos no sumarnos a tiempo y no detectar o ver la propuesta de la tendencia y hacer algo. Entonces vean esta carita recuérdenla cuando deciden no innovar y espero a los que comamos ancas de rana no haberles quitado el antojo de seguirlo haciendo. El segundo aprendizaje todo se trata de gente internamente y externamente. Entonces internamente es su equipo contraten líderes contraten lento despidan rápido cuiden cuiden perfectamente el perfil de cada una de las personas que entra dentro de sus compañías y contraten líderes que van a tomar decisiones hacia el futuro no que van a ser estas doñachonitas resistentes al cambio que digas oye es que ya cambiamos el sistema ¿no? no yo sigo haciéndolo en mi libreta yo soy más eficiente así de repente la gente es la que impide que la empresa avance las empresas estamos hechas de gente y siempre tratan de que en su equipo haya un optimista un pesimista y un ingeniero el optimista que casi siempre somos los emprendedores ¿no? es este cuate que ve el vaso medio lleno el pesimista es el que lo ve medio vacío y el ingeniero es el que lo ve al 50% del agua entonces ustedes van a tener estos tres perfiles dándoles una versión de una situación o una problemática y con esa información van a tomar decisiones mucho más integrales mucho más reales entonces traten de que en su equipo siempre identifiquen estos tres tipos de perfiles y algo que es bien importante es la cultura organizacional de sus equipos de su empresa entonces yo hace unos años yo tenía una jefa que venía de recursos humanos y me dijo oye mira yo he estado estudiando los tipos de liderazgo y yo identifico que tu tipo de liderazgo es del padrino yo dije no sé si mentarte la madre no sé si reír desarrolla entonces me dice mira tú tus valores van hacia la lealtad hacia la honestidad ¿no? hacia ser frontal y realmente decir la verdad y no mentir entonces tú pones a prueba a la gente y una vez que tu gente se gana y cumple con esas características y se gana tu confianza entra en tu círculo y tú a la gente que tienes bajo tu ala matas por ella pero hay de aquel que se trate de salir de ese círculo de confianza a partir de ser desleal de mentir de ser deshonesto porque puede ser una hija de la fregada y yo bueno pues tiene algo de razón me doy cuenta hoy que en Victoria 147 mi liderazgo claramente permea y forma el tipo de clima organizacional que tengo en mi compañía porque somos una familia el lado positivo del padrino no estoy armada ni nada no tengan miedo es que es todo lo familia aquí todos trabajamos en equipo ¿no? nos soportamos nos apoyamos y es es un ambiente muy familiar y que claramente para mí es más importante que me digas la verdad a pesar de que sea fatal a que me mientas y esos son los valores que yo permeo en mi organización entonces identifiquen cuál es su estilo de liderazgo cuál es el estilo y clima organizacional de su compañía y cómo eso se alinea con todo su equipo ahora todo se trata de gente también externamente que son los clientes ¿dónde estaríamos las empresas y nuestros clientes? ¿no? y es bien importante definir qué tipo de relación quieres con tu cliente y hay tres tipos de relaciones la primera es la racional que la racional está muy atada casi siempre al precio ¿no? por una conveniencia yo cliente te compro a ti y entonces ahí pondría el ejemplo de Dr. Simi o sea Dr. Simi si sube el precio de sus medicamentos la gente la deja de comprar es una relación racional el segundo tipo de relación es la estructural que es un poco el ejemplo de las aseguradoras a mí mi empresa me da un seguro si yo cambio de empresa cambio de seguro tengo una relación estructural que me une a esa empresa pero la realidad es que si mi estructura cambia yo también cambio y la tercera y la más fuerte es la emocional la emocional es donde tu cliente irracionalmente te compra porque tiene una emoción hacia ti y son estas marcas que realmente generan una relación muy íntima con su cliente y que le venden una emoción un sentimiento Mac ¿por qué compras Mac y no PC? porque las marcas de lujo también se dedican mucho a eso ¿no? un estilo de vida entonces son marcas que te venden mucho más una emoción que necesariamente solo el producto claramente el producto tiene que funcionar pero es todo lo que está alrededor que hace que el cliente esté atado sentimentalmente contigo y entonces es la más fuerte de romper y ya una vez que decidan cuál es el tipo de relación que tienen lo siguiente es evaluar a su base de clientes y hacer estrategia para cada uno de ellos y aquí me gustaría evaluar esta matriz esta matriz mide la satisfacción y la lealtad entonces vamos a empezar por nuestro amigo el apóstol el apóstol es el cliente que todos aquí queremos tener es el que está satisfecho con tu producto o servicio y que te es leal es una delicia ¿no? porque el cuate además es tu mejor promotor te trae otros clientes es tu área de marketing externa que no te cuesta entonces a ellos hay que seguirlos consintiendo hay que entender qué es lo que les gusta y no hay que perder nunca de vista que sigan siendo apóstoles el segundo es el rehén que no está satisfecho con tu producto o servicio pero sí te es leal y parece un poco contradictorio pero ahí les va yo soy rehén de Telmex estoy ahí atada si llegara una empresa que realmente me ofrecía algo mejor de lo que ellos me ofrecen me cambio mañana pero no tengo tantas opciones y a veces eso pasa con empresas también de sistemas empresas de tecnología con los bancos con las aerolíneas que creen que tienen tan cautivos a sus clientes que dejan de innovar y dejan de consentirlos porque se vuelven soberbios y de repente llega una nueva empresa una nueva propuesta y estos cuates corren entonces identifiquen cuáles son estos rehenes y lo más sencillo va a ser convertirlos en apóstoles porque cuesta mucho más es más alto el costo adquisitivo de un nuevo cliente que convertir a un rehén en apóstol el siguiente ejemplo o el siguiente tipo es el mercenario el mercenario también es algo que parece contradictorio porque si estás satisfecho con tus productos pero no te es leal y ahí es un perfil interesante el mercenario porque es alguien que está cazando tendencias entonces por su naturaleza quiere probar otras cosas entonces aunque tú me das un buen servicio y me gusta tu producto es que salió algo nuevo salió la nueva versión entonces soy un early adopter tengo que tomarla tengo que probarlo entonces están descubriendo entonces posiblemente ellos vayan y vengan entonces ahí la estrategia con este tipo de clientes es pues identificarlos darles un buen servicio pero tampoco mortificarnos demasiado si se van porque esa es su naturaleza y el terrorista es el último tipo de posibles clientes y es el que nadie nadie quiere tener y es el que no está satisfecho con tu producto o servicio y no te es leal y para esto el ejemplo de uno de nuestros mentores que es director de una cadena de cines y entonces me decía es que esos clientes son los que ven el cine y dice no me gustó tu película bueno pues ok yo no soy el productor ni el director ahí hay una sinopsis que seguramente tuviste que leer antes de decidir entrar pero bueno no te preocupes tengo una gran atención al cliente y te voy a dar dos boletos gratis ¿no? sí pero ¿y quién me regresa mi tiempo? o sea este cuate que nada le acomoda ¿no? o sea que por más que le vayas a intentar no va a estar satisfecho nunca entonces a estos clientes hay veces que es mucho más sano decirles prefiero no venderte vete con mi compañía diría con mi competencia ¿no? vete ahí a mortificarlos a ellos ¿para qué utilizan y destinan recursos tanto de tiempo como de dinero en alguien que va a ser así en nefasto? y seguramente ya hay nombre y apellido ¿no? ya salieron aquí ah sí ya ya lo vi entonces esta materia es interesante porque te da paz ¿no? clasificas a tus clientes y tomas estrategias de cómo a todo a la mayoría sobre todo al REN lo puedes volver apóstol y cómo los apóstoles los conservas como apóstoles ¿y por qué es importante sobre todo tener apóstoles? por esto esto es un ejemplo Binance es una es una compañía un trader de bitcoins ¿no? de cryptocurrency es como el como el banco de la moneda virtual porque hay varios bancos en la moneda virtual entonces este es el twitter del CEO de Binance porque parece que un servidor hace unos meses dejó de funcionar y entonces la plataforma por 48 horas no jaló imagínense el estrés que generó ¿no? pero como todos estos nuevos usuarios de cryptocurrency quieren apostarle y quieren que realmente esta industria crezca hay muchos apóstoles son muchos innovadores y creyentes que están dispuestos tal vez a perder o a tener ahí medio incertidumbre pero hay unos que otros perdidos terroristas por ahí y entonces en el twitter empezó a ver estos cuates que decían la criptomoneda es una basura nos están robando malditos y entonces ahí empezaron a saltar los apóstoles y esto fue un caso que además identificó y verificó que las cuentas fueran reales entonces los apóstoles saltaron y dijeron a ver espérate se ve que no entiendes esto de la criptomoneda o sea novato llevas cinco minutos si no estás dispuesto a apostarle salte y así varios 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 y fueron más los comentarios positivos que negativos en un momento de megacrisis entonces ¿cómo van a transformar a que sus apóstoles hablen y defiendan su producto o su servicio? el tercer aprendizaje es propuesta de valor este es el formato que seguramente están familiarizados es el canvas y es la nueva forma en la cual en una sola página tienes tu modelo de negocios y como pueden ver pues hay distintos valores que tienes que poner en él desde la estructura de costos fuentes de ingresos canales clientes pero lo más importante es lo que está en medio que es la propuesta de valor y la propuesta de valor no solo se define al inicio no solo se define en el business plan se reta todos los días porque justamente con estos cambios con estas tendencias con esta competencia que surge si no estás retando y validando que tu propuesta de valor siga siendo relevante ahí es donde puedes ir decayendo y acuérdense de la ranita entonces ya tienes tu propuesta de valor ¿qué es la propuesta de valor? que sigas resolviendo tú una necesidad o un problema y que alguien en el mercado esté dispuesto a pagar por ello si algo falta de esa ecuación no tienes una propuesta de valor entonces imagínense que ya la tienen un error que veo constantemente en el emprendimiento es no la sabemos comunicar ¿de qué sirve tener una gran propuesta si no podemos sintetizar en un pitch lo que hacemos? y recuerden que el pitch no solo lo haces a un inversionista lo haces a un medio que te entrevista lo haces a un cliente lo haces a tu abuela cuando te dice ¿qué haces mijita? no, pues ahí te va el pitch ¿no? eso es lo que hago entonces algo que veo muchas veces y sobre todo en las mujeres hablamos demasiado entonces de repente es como y digo ¿qué haces? ¿no? no me queda todavía claro no sintetizamos bien este es el cuento más corto del mundo cuando despertó el dinosaurio de Augusto Monterroso en una sola frase este cuate nos llevó a un lugar nos dio un contexto nos contó una historia ¿ustedes podrían ser capaces de en una sola frase contar su historia? ¿quién ha hecho un pitch a clientes a inversionistas a un medio de comunicación levante la mano allá muy bien necesito que uno de estos valientes se suba aquí conmigo y si no viene esto es como la escuela voy a ir por ustedes así que no sé si hay algún valiente que no veo nada porque tengo la luz de frente pero levante la mano ¿quién viene voluntariamente acá? porque si no voy a ir por ustedes ¿nadie? eso venga el valiente aplausos no sé por dónde pueda subir creo que de este lado aquí creo que hay también una puertita y hay escaleras un aplauso más fuerte al valiente tras bambali muy bien ¿cómo estás? mucho gusto ¿cómo te llamas? Gerardo Antonio perfecto Gerardo a ver ven aquí al centro ¿eres empresario emprendedor? contador contador muy bien vamos a ver imagínate que este auditorio son todos posibles clientes quieren que les lleve su contabilidad o no sé ¿no? tienes un minuto para dar tu pitch y convencer a esta audiencia de que te contrate solo un minuto solo un minuto pregunto solo un minuto ¿listo? Gerardo ¿estás listo? Belén ¿me tomas un minuto? genial todo tuyo gracias ¿qué tal? buenos días pues ofrezco mis servicios de contabilidad utilizando la tecnología y aplicando las leyes y lo único que puedo decir es lo que el cliente me pida eso eso hacemos un aplauso Gerardo gracias si quieres volver a tu lugar dejó mucha ambigüedad cumpliendo las leyes pero hago lo que ustedes quieran gracias Gerardo pues mira les voy a decir nada más todos ustedes se formaron en la fila de la carretera Gerardo se fue en la fila libre porque tomó una oportunidad todos ustedes pudieron haber tenido hoy la oportunidad de tener no sé cuántos estamos aquí pero potenciales clientes entonces regla que ya habíamos dicho tienes que estar listo para las oportunidades ahora el segundo siempre tienes que tener un pitch porque nunca sabes cuándo lo vas a tener que usar Gerardo claramente no sabía que aquí lo íbamos a usar ¿verdad? no nos conocíamos de antes fue la primera vez que lo veo y entonces el elevator pitch que de ahí como que sale este término de tienes que tenerlo listo porque tal vez un inversionista te lo topes en la planta baja de un edificio que dicen que ya sabes los inversionistas están en el penthouse y entonces tienes tal vez 32 pisos para convencerlo de que te dé una cita ¿qué vas a decir para llamar su atención y tener esa segunda cita? entonces siempre traten de tener este mensaje clave a la mano que sea breve concreto contextualice explique pero sobre todo dé ganas de saber más de ti estudienlo y practiquenlo porque nunca sabes dónde puede haber una oportunidad el cuarto aprendizaje es aprendan a negociar y creo que cualquier negociación algo importante es como que sentimos que el saber negociar es fui el ganador ¿no? o sea me agandalle durísimo al otro o sea le saqué todo lo que yo quería eso no o sea la definición de una buena negociación es que las dos partes salgan de ahí pensando y sabiendo que ganaron esa es una buena negociación y como llegas ahí otro error que he visto es no te preparas hay que hacer la tarea entonces antes tienes que estudiar ¿a quién vas a ver? investiguenlo ¿quién es? ¿cuáles creen ustedes que sean sus motivaciones? ¿cuáles son los supuestos de deals que creen que les van a poner sobre la mesa? la otra es también ustedes ¿cuánto están dispuestos a dar a ceder? ¿cuáles van a ser los tres escenarios? y la siguiente también es la información es poder de repente llegamos a la a la negociación imagínate si hiciste tu tarea sabes con quién te sentaste sabes los escenarios sabes los términos pero te sueltas a hablar error dejen hablar siempre la información es poder escuchen 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 y ustedes poker face no tienen sentimientos ese día para que realmente vayan guiando la conversación a este punto justo en donde ustedes ganen y sientan que la otra parte también ganó y como último créanse lo que vendan a veces nos sentimos incómodos y entonces ah pues si mira ves que vendo este aparatito que no sé qué cuesta porque no crees que cueste eso o que valga eso si llegas a una negociación pensando que tu producto o servicio es malo y que no vale lo que cuesta ya perdiste entonces llega empoderado créete lo que estás vendiendo y ahí vas a reflejar esa seguridad y la realidad es que negociar no solo lo haces en el tema de negocios lo haces en tu casa con tu familia todos los días estamos negociando algo y el quinto y último es encuentren su propósito y deseo ser humano para saber cómo se siente para sentir para esperanza para desesperar para desesperar para desesperar para amar para amar puedo lograr la inmortalidad por no desplazarse tú puedes lograr la inmortalidad simplemente por hacer una gran cosa ¿quién de aquí cree que lo que está haciendo es suficientemente importante que lo va a convertir en inmortal? levanta la mano muy bien ¿saben que menos del 10% de la gente en México piensa que lo que hace es suficientemente importante? ¿y por qué es importante esto? porque si no tienes un propósito tu vida se puede ver como una serie de rituales triviales les voy a contextualizar si ustedes voy a darles como la vida promedio que está en México la esperanza de vida promedio son 76 años si nosotros juntamos todas las horas todos los minutos de las actividades que hacemos se ve más o menos así destinamos 23 años a dormir pasamos 10 años trabajando 5 años transportándonos 3 años los pasamos haciendo filas y trámites un año y medio buscando cosas esas llaves que se te pierden todos los días hacen que esos el año y medio vaya creciendo entonces si no tienes claro un propósito y si crees que lo que estás haciendo no es totalmente importante cámbialo hoy haz que cada minuto que acumules en tu vida valga la pena muchas gracias hoy aquí por ser pro empresa por compartir con nosotros tu conocimiento tu experiencia por hacernos ver lo importante de subirnos a ese cambio a la innovación por inspirarnos y la verdad invitarles a todos los que nos acompañan hoy que no se queden como la ranita que se suban a ese cambio y que sigamos tu ejemplo muchísimas gracias a nombre de ContaQui te agradecemos por estar en ProPro gracias gracias por estar en ProPro conmigo por estar en ProPro Gracias por ver el video.